Monterrey, NL hombres armados que cargaban bidones con gasolina arribaron sorpresivamente hasta un prestigiado restaurante de carnes y cabrito. Y le prendieron fuego. Asimismo, en la madrugada en otros hechos tres taxistas fueron ejecutados en diversos lugares de la zona metropolitana Regio Montana, en el restaurante El Gran Pastor, de la avenida Gonzalitos, al poniente de la ciudad donde se vende cabrito y se ofrecen almuerzos. Los hombres entraron por la puerta principal y la trasera. Amagaron a los guardias. Y a una treintena de empleados les obligaron a salir del local, para luego rociar el lugar con gasolina y prenderle fuego. Localizan fosas clandestinas en Mazatlán de acuerdo a Alejandro Zúñiga Alarcón, director de bomberos, el incendio les fue reportado. A las seis y cincuenta de la mañana horas y consumió el área principal de restaurante, así como la cocina. Aunque de desconoce los motivos. Se cree en principio que se deba al crimen organizado. En junio del 2018 un comando irrumpió también en el restaurante y ejecutó al gerente, Gilberto de la Fuente, cuñado de Eduardo Arnulfo Treviño García, dueño del restaurante. Durante los empleados confirmaron la versión del atentado e incluso varios de ellos se mostraron atemorizados por lo ocurrido mientras que la policía ministeriales, así como municipales, interrogaron a los trabajadores y realizaron las indagaciones. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un empleado que salió con síntomas de intoxicación. Gracias por ver el video.